El dirigente del partido Acción Ciudadana visitó el cantón de Pérez Celedón con el fin de hablar sobre el plan de solidaridad tributaria que impulsa el gobierno y el tema de la Alianza por Costa Rica. Macaya indicó que esta semana se resolvieron ambos temas, ya que el plan prácticamente tendría que iniciar desde una comisión legislativa y en el caso de la Alianza, ya el partido resolvió apoyar al Movimiento Libertario el próximo 1 de mayo para que asuma la presidencia del Congreso. El plan fiscal lo frenó la Sala Cuarta y ya la fracción decidió que sí, que va a apoyar la continuidad de la Alianza el 1 de mayo. Así que estoy visitando dirigentes, escuchándolos en conversaciones, qué es lo que está pasando en el cantón, qué ideas tienen y realmente exponiendo mis puntos de vista que muchos quieren preguntarlos y yo a la vez, preguntando por los de ellos, quiero que esto sea un diálogo y no solo un monólogo. El dirigente político precisó que la manera en que se trató el plan fiscal no fue la mejor y que por eso tuvo discrepancias con el fundador del PAC, Otón Solís. La relación realmente es cordial, yo no tengo ningún problema con Otón Solís, creo que él no tiene problemas conmigo. Tenemos discrepancias, como es natural en muchos partidos, diría que en todos los partidos políticos, pero no es un problema personal, es simplemente discrepancias en temas coyunturales, que digamos esta semana se resolvieron los dos y resueltos esos dos, pues las discrepancias disminuyen notablemente. Macaya también precisó que realiza estas visitas a diferentes cantones con el fin de conocer ideas y que en poco tiempo estaría definiendo si lucharía por representar al partido en una futura campaña presidencial. Pues estoy haciendo giras y visitas por diferentes puntos del país, he estado en la zona norte, en Huatuzo, en San Carlos, he estado en Upala, he estado en Heredia, en Alajuela, en diferentes zonas y más que nada dando a conocer cuál es mi visión de país, cuál es mi visión del Partido Acción Ciudadana y escuchando a la gente también. Nadie puede ser o considerarse el dueño de la verdad, creo que hay que escuchar a la gente, pero también hay que expresarse claramente para que la gente sepa cómo es que piensa uno. Sí, bueno, es algo que estoy considerando seriamente, en este momento, como decía, estamos en un momento político muy convulso, muchos temas en el tapete, pero estas giras son parte del proceso de esa toma final de decisión. ¡Gracias!